Con una alianza estratégica con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial en Territorio, el municipio de Envigado a través de la Secretaría de Salud, la S-Hospital Manuel Uribe Ángel y el Plan de Intervenciones Colectivas se unen para lograr entregar a la comunidad una plataforma virtual donde se pueda solicitar pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis B, una propuesta para fortalecer la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de transmisión sexual. Desde el municipio de Envigado hemos venido teniendo un aumento en los casos de VIH, pasando de 18 a 33. Te invitamos a que participes de la oferta institucional y te realices los exámenes de pruebas rápidas para la prevención de enfermedad de transmisión sexual. Si perteneces a la población clave y quieres informarte sobre temas de prevención y cuidado de tu salud, ingresa a la plataforma digital tecuidamos.com.co, sigue las instrucciones, personaliza tu perfil, selecciona el punto de atención en el Hospital Manuel Uribe Ángel, sede Santa Gertrudis y agéndate para las pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis B. Invitamos a toda la comunidad a hacer uso de la plataforma Te Cuidamos, la cual es fácil de usar, gratuita y confidencial. Participar de manera activa de estas estrategias ayudan a sumar por tu salud.